Hermosas imágenes para arrancar esta semana, esta semana... Ella no concursa, Shaggy, no puedes votar por ella. No, 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 no. Además, ¿no te comunicarías bien en su israelí, su hebreo? Aprendemos lo que sea necesario. Oye, ya conocimos a Edna Pulido y vamos rápidamente porque ya está lista del otro lado del estudio, María Amarín. Hola amigos de Entre Redes, yo soy María Amarín, muchas gracias por acompañarnos. Como lo prometido es deuda, tengo para ustedes el reportaje Ejercicio de Calidad desde su casa. Acompáñenme a ver cuáles son este tipo de ejercicios, cómo funcionan y qué dicen los expertos sobre ellos. Vámonos a ver Ejercicio de Calidad desde tu casa. Hola, ¿qué tal amigos de Entre Redes? Yo soy María Amarín. Bienvenidos a mi casa porque el día de hoy les tengo el reportaje que tanto les prometí. Ejercicio de Calidad desde tu casa. El día de hoy vamos a tener los programas más vistos y más concurridos de estos tipos de ejercicio. Además de testimonios de gente que lo ha practicado, qué opina, qué ha sido de ellos después de estos ejercicios. Y para terminar vamos a tener la opinión de una experta, Daniela Carranza. Acompáñenme primero a ver los ejercicios más conocidos. Vámonos. Zumba, en cualquiera de sus niveles, principiantes, avanzado, rápido o abdominales. P90X, uno mucho más extremo. TurboFire, para todas aquellas que quieren tener ejercicio muy veloz. Insanity, para quien no se cansa y quiere el cardio al máximo. Y Hip Hop Ups, para quien quiere un abdomen espectacular bailando. A continuación les voy a presentar a Israel Gómez, nuestro testimonio sobre el programa Insanity. Nos va a platicar un poquito más acerca de su experiencia con este programa. Adelante Israel. Y empecé a ver resultados pues desde el primer mes. Luego ya el segundo mes sí se fueron un poquito más pesados. Los videos duran 20 minutos más y sí acabas un poquito más cansado. Los resultados que ves, más que nada en mi caso, fueron... Pues bajé bastante peso al final. Ya después de todo el proceso bajé como 15 kilos en total. Pero al principio los resultados fui empezando a ver más que en el peso. Los fui viendo en cuanto a la ropa que usaba. Que en la ropa que usaba me empezó a quedar aguada. Bajé dos tallas de pantalón. Y lo empiezas a notar mucho. Si practicas otros deportes, en mi caso yo practico fútbol y softball. Pues eres más fuerte, eres más rápido. Te sientes más ligero cuando corres. Te sientes más saludable. Yo lo recomiendo mucho. Y espero y ha sido mi experiencia. Hola amigos, me encuentro con Daniela Carranza. Daniela es maestra de yoga y nos va a platicar un poquito sobre ella y su relación con el yoga. Dani, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Cuéntanos, Dani, ¿quién eres tú en el ámbito de la yoga? Bueno, yo soy maestra de yoga y además soy experta en bienestar. Me interesa todo lo que viene de nutrición, salud y básicamente estar en equilibrio con mente buena. Ok, Dani, entrando un poquito más en el tema de los ejercicios desde casa. Como experta en bienestar, ¿cuál es tu opinión sobre este tipo de ejercicios desde la comodidad de tu casa? Bueno, me parecen fabulosos, sobre todo para las personas que tienen dificultad con horarios y que es difícil que entren entre lo mismo, el trabajo, la sociedad, el tráfico, gimnasios o cosas que los implique moverse. Entonces, esta es una buena forma de obtener el ejercicio necesario para desestresarse, para relajarse, siempre siendo claro en la comodidad de la casa. Perfecto, Dani, muchas gracias. Si tuvieras que pensar en algún contra de este tipo de ejercicios en cuanto a lesiones, en cuanto a no estar en contacto directo con el instructor, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, primero creo que es la disciplina. Creo que poca gente se toma verdaderamente el tiempo para hacer este tipo de ejercicios de rutinas constantemente. O sea, uno empieza, se emociona, lo hace una semana, dos semanas y a la larga lo deja. Eso es uno. La falta de compromiso con uno mismo. Y en cuestión de lesiones, sí tiende a haber alguna, digamos, alguna fragilidad, porque no hay quien nos esté informando si lo estamos haciendo bien o mal. Pero en el caso específico de la yoga, nosotros mismos somos nuestros guías. Si nosotros percibimos dolor, deberíamos de dejar lo que estamos haciendo. En la yoga no debe de haber dolor, nunca. Entonces, también depende de qué ejercicio estemos haciendo en casa, pues las limitantes que tenemos. Dani, muchísimas gracias. Gracias por tu aportación, por tus puntos de vista. Son muy importantes para todos los que nos ven desde casa. Y ya lo saben, el ejercicio de calidad es posible desde tu casa. Ya lo dijeron los testimonios, ya lo dijo Daniela, nuestra experta en bienestar. Y vámonos de regreso al estudio a Entre Redes. Gracias, yo soy María Marín. Hasta luego. Y ahí tenemos a María Marín, que ya está sentada con nosotros. Y con este reportaje, díndolo ya hecho y bien armado, ¿qué te pareció a ti? Mira, la verdad, desde que empecé con la planeación sobre este reportaje, tenía muchas ideas, mucha gente aquí en Intervistar que ya lo había hecho, muchos puntos de vista diferentes. Y al final dije, a ver, vamos a aterrizarlo, ¿no? Porque al principio como idea es muy padre todo, ¿no? Y muy sencillo. Pero a la hora que empiezas a ver qué son las herramientas que realmente tienes, en ese momento en que dije, a ver, vamos a entrevistar a una experta que era Daniela Carranza, experta en bienestar integral y además maestra de yoga. Y el testimonio fue de un amigo que, como les comentaba hace ratito, es el pitcher de mi equipo de softball en Monterrey. Y él tuvo la experiencia con un sanity. ¿Cómo se llamaba tu equipo? Mi equipo era interno, se llamaba Malanjeros. Un saludo a los naranjeros. Todos entienden por qué era el nombre. Entonces, él estuvo usando este tipo de programas y bajó 15 kilos haciéndolo. Que está muy gordito. Sí, que sí, y ahorita está fortachón. Entonces, creo que es algo que la gente puede hacer desde su casa. Y de verdad, ahorita, como decía Dani, ¿no? Muchas veces el tráfico, la falta de tiempo, igual hasta el rollo de no tener dinero para pagar un gimnasio, nos hacen querer buscar la alternativa desde la comida de tu casa. Entonces, ya sabe la gente, ahora sí, cómo puedes hacer ejercicio de calidad. Ya hay un menú muy amplio de estos videos, ¿no? Ya hay una zona donde se compran discos o DVDs o videos. Ya hay una zona amplia de bienestar y salud y ejercicio que veíamos ahí. A mí me causa de verdad una sonrisa que Edna y María se hayan dedicado a lo del ejercicio y la actuación física. Y que las dos se hayan metido, o sea, las dos se hayan vestido, se hayan puesto ahora sí que la camiseta, y las hayamos visto a ellas platicar en carne propia lo que ellas están aconsejando, sugiriendo y recomendándonos, ¿no? Oye, María, y aparte de este reportaje, ¿tú eres de las que realiza ejercicio de calidad en su casa? Sí. O si eres más de salir a la calle, jugar softball y... No, la verdad es que me gusta de todo, pero cuando estoy viviendo en Monterrey lo practicaba porque no tenía mucho tiempo, estaba trabajando y en la universidad. Entonces Insanity fue mi solución definitiva, lo hice y me funcionó muy bien, por eso lo recomiendo ampliamente y pues nada más lo digo yo, ¿verdad? Ya vimos testimonios y sí, yo soy fan de este tipo de ejercicios. Qué bueno, ¿te gustaste ahí? ¿Te viste y dijiste, lo pude haber hecho mejor o me quedó mucho? No, la verdad me gustó, me gustó como quedó la postproducción, quedó bastante bien, los cortes, hubo unos rollitos de iluminación, pero bueno, como era en mi casa, para ser coherente con el mismo tema, pues tuvimos esas fallitas, pero estuvo excelente, me encantó como quedó al final, la verdad. Y espero que a la gente le haya gustado y le haya servido, ¿no? Que pueda funcionar y que tomen estos consejos y lo utilicen, ya saben. Entonces es tu momento para convencer a la gente de que además de convencerse de estos ejercicios... Mientras saludas al sol, no sé qué estás diciendo. La postura del guerrero saludando al sol salvaje por las tardes, este... Así es, amigos, los invito a que voten por mí este tipo de reportajes como Calidades de su Casa. Hay muchos otros, son los que verán si me quedo aquí con ustedes en Entre Redes. Métanse a la página de Facebook y voten por el reportaje de María Marín, ejercicio de Calidades de su Casa. Ahí está, quedan formalmente abiertas, Laura, me encanta decir esta pregunta. Las votaciones en Facebook, Edna con CrossFit o María con ejercicio de calidad desde casa. Mañana tendremos los resultados y felicidades por haber llegado hasta aquí a las dos. Esperamos tomar una decisión pronto y que sea la más adecuada. Ahí están las votaciones, Edna Pulido CrossFit y María Marín, ejercicio de calidad desde casa. Esto en Facebook, diagonal TVC Deportes. Métanse, métanse, porque tanto Edna como María necesitan de sus votos y nosotros aquí necesitamos de la aportación del público, que al fin y al cabo son las que deciden quién está aquí. Muchas gracias, María. Gracias, Shaggy, gracias, Laura. Esperamos vernos pronto y, ya saben, voten María Marín en Facebook TVC Deportes. Gracias, vamos a un corte y regresamos.